Le quiero decir una última cosa a todos los que están ahí, a ustedes, damas y caballeros. No me voy a retirar, voy a seguir mi carrera como caster. Y esos que se clasificaron el día de hoy no son nada, ¿ok? Yo soy mejor que todos ustedes. Seguramente que no me dedico lo suficiente. Así que se voy a seguir manejando. Cuídense. Y hagan ejercicio. Y hagan ejercicio, ¿ok? Nos vemos. Malditos protos. Nos vemos, malditos. Malditos terrans. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook. Me gustaría darles el link oficial.